Ok, es él. Ahorita ya cierro el micrófono. Listo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas las personas que se suman. Estamos aquí en Sala Pocos de Zoom, pero sabemos que muchas otras personas están acompañándonos vía Facebook y también YouTube. Entonces, muchísimas gracias por esa compañía. Estamos hoy con nuestra profesora Charlotte de Beauvoir, que es periodista, productora sonora, ganadora de varios premios Simón Bolívar por historias importantes. Entonces, aquí les paso la primera por el chat, una que tuvo mucho revuelo, que es Doctor Esto es Normal, que circuló vía radioambulante, ¿cierto? Que es una plataforma muy reconocida en términos de la producción de historias y narrativas sonoras y que además también estuvo anclada en 070. Este es un trabajo que Charlotte hizo, digamos, liderando, pero también en compañía con un egresado de nuestra maestría, Juan Camilo Chávez. De manera que, pues, es un lugar muy bonito de encuentro entre el trabajo de una profesora del Centro de Estudios en Periodismo, de nuestra maestría en Periodismo, en conjunto con uno de nuestros antiguos estudiantes y ahora egresado, Juan Camilo Chávez. Así que, bueno, vamos a darle la palabra a Charlotte, que nos tiene hoy una serie como de ideas, sugerentes alrededor de su trabajo del periodismo sonoro y que además ha preparado algunas muestras interesantes que, pues, también vamos, digamos que nos convocan aquí de manera importante en este espacio de periodismo sonoro, que como todas las personas que están interesadas, por supuesto, saben que ha tenido una gran relevancia en los últimos tiempos y que además es parte fundamental de nuestras narrativas digitales, que es nuestro pregrado. Entonces, me voy a callar ya, porque la protagonista de hoy es Charlotte, así que, Charlotte, adelante, yo te voy haciendo curaduría de preguntas y demás. Muchas gracias, muchas gracias, Sandra. Buenas tardes a todos por acá, por donde nos estén escuchando. Si ustedes están acá con nosotros, es que probablemente se habrán dado cuenta que después de Estados Unidos, América Latina está entrando full en el boom del podcast narrativo de no ficción. Hay una gran multiplicación de esas producciones de historias de no ficción narradas en formato sonoro. Entonces, hoy el propósito es de ver por qué el boom, por qué se está dando esto primero, y luego tal vez unas recetas para el éxito, por si les interesa. Entonces, en el por qué tenemos que remitirnos a la digitalización del audio. A partir de finales de los noventas, con internet, llega también la digitalización del audio. Y eso ha traído realmente una revolución en el mundo radiofónico, y vamos a ver por qué y cómo. Entonces, la primera revolución es el fin del monopolio de los medios. Con la digitalización del sonido, ya no hay necesidad de tener una licencia de emisión para acceder a una audiencia. Esto es una primera revolución. Yo, Sandra, quien quiera, ustedes pueden acceder a audiencias a través de internet. Segunda revolución que nos trae esto es la baja en los costos de producción de la radio o de los trabajos sonoros. Desde el celular, se puede grabar, se puede emitir. Si quiero meter un poquito más de plata, puedo conseguir por menos de 300 dólares unos equipos ya semiprofesionales, unas grabadoras digitales, que son cada vez más económicas, cada vez hay más marcas que están produciendo esas grabadoras. ¿Esto qué permite? Esto ha permitido que surja una nueva generación de productores más jóvenes que se apoderaron de ese mundo del audio, con una gran creatividad y han entrado con toda a ese mundo de la narrativa sonora. Tercera revolución que nos trae la digitalización del sonido son las condiciones de escuchar. Ahí la revolución consiste en que cómo voy a consumir los productos de audio, cómo las audiencias llegan a los productos en audio, bien sea en streaming, en una página web o vía el formato del podcast. Ahora se escucha cuándo se quiere, dónde se quiere, y con la posibilidad de utilizar los botones de pausa, ir atrás, ir adelante. Esa ultra flexibilización del consumo de los audios en ese nuevo mundo, obviamente ha cambiado mucho porque antes era, prendo mi transistor y me toca lo que pasa en ese momento en un número bastante reducido, finalmente de cadenas radiales. Esto era el mundo de antes, el mundo de ahora tengo acceso a mucho más contenido y yo accedo a este contenido cuando se me da la gana, en el momento que yo quiera escuchar el programa que yo estoy escuchando. Y esto a su vez que nos da, nos da una nueva audiencia, más joven, más conectada al mundo digital. Audiencia que se va a conectar con esos nuevos productores que llegaron gracias a la baja de los costos de producción. Entonces, ahí vemos elementos favorables para que exista un mercado. Se encuentra una oferta, que son lo que hacen los productores, con una demanda, que son esas nuevas audiencias más jóvenes. Este encuentro, a su vez, ha generado una renovación en los relatos. Lo que ofrece lo digital, en realidad, si escuchamos a Daniela D'Arcón, el creador de Radio Ambulante, Daniela D'Arcón nos dice que lo que ofrece lo digital es un espacio para hacer cosas diferentes, para experimentar con formatos que no son los formatos tradicionales de la radio, como se venía escuchando hacia finales del siglo XX. Entonces, tenemos una renovación de los formatos. Se está experimentando, se está creando, es un movimiento creativo fuerte que se ha propuesto finalmente desempolvar la narrativa radiofónica como se venía escuchando antes, de toda esa revolución de lo digital en el sonido. Ahora, una pequeña precisión sobre el podcast. ¿Qué es el podcast? No es que el podcast en sí imponga cambios narrativos, ¿cierto? O sea, no es porque yo ahora entrego mi contenido a través de Honoro y el podcast que necesariamente mi contenido va a ser experimental, creativo, moderno. De hecho, yo podría producir narrativa tipo siglo XX como se hacía antes y difundirlo vía podcast. Y de hecho, hay gente que también hace eso, que hace como narrativas como se hacían de la manera más tradicional, digamos, y que lo manda a través del podcast. Finalmente, ¿qué es un podcast? El podcast es un sistema de suscripción a unos contenidos. Entonces, yo a través de mi celular me va a llegar directamente a mi teléfono los nuevos episodios de la cadena, entre comillas, a la cual me estoy suscribiendo a través del podcast. O sea, que el podcast no es más que una cáscara vacía, ¿sí? Es el contenedor, acá les puse cáscara. Es el contenedor que va a transportar mi contenido narrativo, que es la nuez en este caso. Es simplemente un MP3 que me llega a mi celular. Lo que pasa es que la digitalización del sonido también permitió la invención de la tecnología del podcast. Y esa es la herramienta, el podcast, la herramienta de transporte, la cáscara, que van a usar esos nuevos productores para difundir sus contenidos creativos, o sea, la nuez. Y es la misma herramienta que usan esos nuevos oyentes para acceder a esos contenidos. ¿Qué debe tener un podcast para ser exitoso? Para ser parte de estos que más escuchamos, que más vemos, que más audiencia tiene. ¿Qué debe tener mi podcast para ser una nuez bien sabrosa que todos tienen ganas de morder? Varios elementos para las claves del éxito. Primer elemento es una historia llamativa que viene con una investigación fuerte. Esto es un primer elemento. Acá podemos resaltar las historias de true crime, de verdadero crimen, que siempre funcionan. Y yo les propongo escuchar dos ejemplos de podcast de true crime que han funcionando muy bien. El primero es muy famoso. Les voy a compartir entonces mi pantalla. El primero es Serial. Serial fue el primer podcast que realmente destapó todo. La primera temporada es Serial, que después tuvieron varias temporadas, pero ahí Season 1 tiene varios episodios. Les propongo que escuchemos un pedacito del primer. Déjenme organizar mis pantallas. Vamos a escuchar dos extractos cortos del primer capítulo de Serial. This is a Global CalLink prepaid call from... Adnan Sayin. An inmate at... A Maryland Correctional Facility. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig. For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999. This search sometimes feels undignified on my part. I've had to ask about teenagers' sex lives, where, how often, with whom, about notes they passed in class, about their drug habits, their relationships with their parents. And I am not a detective or a private investigator. I'm not even a crime reporter. But yes, every day this year, I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy. By the way. I'm going to go ahead a little bit because here she talks about something that doesn't matter much. and we'll listen to the second extract. Short. This is the case I've been working on. Almost 15 years ago, on January 13, 1999, a girl named Heimin Lee disappeared. She was a senior at Woodlawn High School in Baltimore County in Maryland. She was Korean. She was smart and beautiful and cheerful and a great athlete. She played field hockey and lacrosse. And she was responsible. Right after school, she was supposed to pick up her little cousin from kindergarten and drop her home. But she didn't show. That's when Haley's family knew something was up, when the cousin's school called. About a month later, on February 9, Haley's body was found in a big park in Baltimore, really a rambling forest. A maintenance guy who said he'd stopped to take a leak on his way to work discovered her there. He'd noticed a bit of her black hair poking out of a shallow grave. The cause of death was manual strangulation, meaning someone did it with their hands. A couple weeks after that, so six weeks after she first went missing, Hay's ex-boyfriend, a guy named Adnan Syed, was arrested for her murder. He's been in prison ever since. I first heard about this story more than a year ago when I got an email from a woman named Rabia Chowdhury. Rabia knows Adnan pretty well. Her younger brother, Saad, is Adnan's best friend. And they believe he's innocent. Rabia was writing to me because way back when, I used to be a reporter for the Baltimore Sun, and she'd come across some stories I'd written about a well-known defense attorney in Baltimore who'd been disbarred for mishandling client money. That attorney was the same person who'd defended Adnan, her last major trial, in fact. Rabia told me she thought the attorney botched the case, not just botched it, actually, but threw the case on purpose so she could get more money for the appeal. The lawyer had died a few years later. She'd been sick. Rabia asked if I would please just take a look at Adnan's case. I don't get emails like this every day, so I thought, sure, why not? I read a few newspaper clips about the case, looked up a few trial records, and on paper, the case was like a Shakespearean mash-up. Young lovers from different worlds thwarting their families, secret assignations, jealousy, suspicion, and honor besmirched, the villain not a more exactly, but a Muslim all the same, and a final act of murderous revenge. In the main stage, a regular old high school across the street from a 7-Eleven. Hi, are you Rabia? Hi. Am I saying your name correctly? Rabia. Rabia, okay. I went to go see Rabia. She was surrounded by paper. Files, loose stacks, binders, some crappy-looking boxes, all court documents and attorney's files from Adnan's case. Some of the papers were warped and discolored. Why do they look wet? They look like wet. These have been, yeah, these have been damaged because these... She explained that it was because the boxes had been in her car on and off for 15 years. Rabia is a lawyer herself. She mostly does immigration stuff. Her office takes up the corner of a much larger open space that I think is a Pakistani travel agency, though it's hard to tell. It's in this little strip mall. Across the parking lot, there's a new Pakistani restaurant, an African evangelical church, an Indian clothing shop, a convenience store. On the sidewalk outside, I found a teeny-weeny bag of marijuana. Baltimore County is like this, at least on the west side. It's where a lot of middle-class and working-class people go, many immigrants included, to get their kids out of the badass city, though the badass city is close by. Rabia's 40. She's short, and she's got a beautiful round face framed by hijab. She's adorable-looking, but you definitely shouldn't mess with her. She's very smart and very tough, and she could crush you. Her brother Saad was at Rabia's office, too, the first time I went. He's 33, mortgage broker, more laid-back than Rabia. They told me about Adnan Syed, their friend. Not just a good kid, but an especially good kid. Smart, kind, goofy, handsome. So that when he's arrested for murder, so many people who knew him were stunned. He was like the community's golden child. Oh, really? Talk more about that. He was an honor roll student, volunteer EMT. He was like on the football team. He was a star, star runner on the track team. He was the homecoming king. He led prayers at the mosque. So he was, yeah, everybody knew Adnan to be, you know, somebody who's going to do something really big. Ahí tenemos entonces los primeros minutos de ese primer capítulo, de esa primera temporada de Cereal, y ahí nos damos cuenta de cómo va a funcionar esto. Tenemos la voz de la onfitriona que nos va a contar esa historia y va a ser una revisión muy amplia, muy profunda, un año de investigación del caso entonces de Adnan Syed, que fue encarcelado por asesinato, el asesinato de su novia en Baltimore en 1999. Como les decía, esto es un imprescindible. Fue el podcast de investigación que realmente lanzó todos los demás, que lanzó el fenómeno del podcast. Si quieren una cifra para ver el éxito de esto, en septiembre de 2018, los episodios de esta primera temporada de Cereal y de la segunda temporada de Cereal habían sido descargados 340 millones de veces. un récord mundial hasta la fecha. En 2020, Cereal fue comprado por el New York Times también. Entonces, este es ahí ya un primer ejemplo de un podcast exitoso que parte de una historia que es llamativa y que tiene una investigación fuerte detrás. Les voy a poner un segundo ejemplo. Déjenme buscarlo el minuto porque no es tan fácil. Listo. Les voy a poner un extracto de unos minutos del podcast que mencionaba Sandra que produjimos con Radio Ambulante y que también fue un éxito de escuchar. Déjenme, yo les comparto esto. Entonces, les pongo unos cinco minutos de este podcast. Un extracto. Jimena quedó súper entusiasmada con la idea y Hanna le recomendó el mismo spa. Entonces, Jimena decidió hacerse el procedimiento el jueves 17 de marzo de 2016 en el spa Nubia de la Valle. Era una semana antes de Semana Santa y sus papás se iban de vacaciones. Ella se despidió de ellos el miércoles, pero no les dijo nada sobre lo que se iba a hacer al otro día. Hanna se acuerda que Jimena, antes de salir, estaba como muy nerviosa, como, ay, me da miedito y yo, ay, eso duele, pero, pues, ya. Entonces, nos despedimos, le di, chao, gorda, me dio un besito y yo, tranquila, que te va a ir bien. Por la tarde, Hanna recibe una llamada de la secretaria del spa preguntándole si puede ir a recoger a Jimena. Hanna se sorprende, pues, ella había salido sola. Le pregunta si todo está bien y la secretaria le dice que sí, pero que Jimena se está sintiendo un poquito mal. Entonces, Hanna sale para Río Sur. Yo entro a la habitación, la veo a ella y acostada, pues, la vi así como mal. Entonces, yo como te fui, me dijo, no, eso duele mucho, tú eres muy fuerte, que yo no sé, que yo tú también, porque tú, pues, pudiste superar. Hanna se acuerda que Jimena no estaba sola. Alguien del spa estaba con ellas, pero no se acuerda bien quién era, si Rafael Nieto o su esposa. En todo caso, esta persona las tranquiliza. que estaba bien, que era normal que ella estuviera así, eso, y yo sí le dije, pero qué raro, porque yo como ese día así salí sola, caminando, pues, dolorosa y todo, pero tampoco así, pero sí, yo sí la veía respirando, así como, como cansada, muy, muy cansada. Pero bueno, salen del spa, compran un antibiótico y algo para el dolor y se van a la casa en taxi. Y cuando llegan, subimos el ascensor y en el ascensor ella se desmaya. Apenas logran entrar al apartamento, Hanna llama a Rafael Nieto y él le dice que todo lo que está pasando a Jimena es normal, que todos los cuerpos reaccionan de manera diferente. Sí se me hizo raro en el momento, pero me quedé con lo que me dijo el doctor, que era normal y yo, ah, bueno. pero las horas pasaban y no se mejoraba, al contrario. Obviamente empeoró, cada vez empeoraba. Una pausa y volvemos. Avanzamos la pausa. Antes de la pausa, Jimena y Hanna ya se estaban dando cuenta que algo andaba mal. Jimena se sentía cada vez peor y las dos amigas estaban muy preocupadas. Charlotte de Beauvoir nos sigue contando. Los siguientes tres días están un poco borrosos en la memoria de Hanna, pero voy a contar lo que hemos podido averiguar sobre lo que pasó desde el día del procedimiento. Para reconstruir esta cronología tenemos el testimonio de Hanna y la mayoría de las conversaciones de WhatsApp entre Jimena y Rafael Nieto. Nosotros tuvimos acceso a los mensajes de voz y de texto que ellos intercambiaron por esos días en el chat. Y antes de seguir, tenemos que advertirles que lo que viene es bastante fuerte. No hemos editado ninguno de estos mensajes, ni los de Jimena, ni los de Rafael Nieto. Ok, aquí va una de las primeras notas de voz que le mandó Jimena a Nieto el viernes en la madrugada como a las 4 de la mañana, o sea, el día después del procedimiento. Entonces, quería preguntar si es normal que me sienta tan asfixiada como para levantarme o hacer algo. A mí me siento como abogada. En este caso, ¿qué haría? Pues me siento super agitada. No puedo respirar el pie. ¿Qué hago en este caso? Unas horas más tarde, como a las 7 y media, Nieto le manda este mensaje. Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo amanece el día de hoy? Cuénteme a ver cómo se siente la respiración. Recuerde, lo más importante es que trates de mantener un ritmo tranquilo y pausado para respirar. Sé que te puedes sentir falta de aire. Es importante, tómese la medicación, comience con la dexloratadina y el antibiótico no se olvide también de tomarlo. Cuénteme para ver cómo sigue. ¿Sí? Listo. Entonces, eso fue el extracto de ese capítulo que produjimos con Radio Momente. Como vieron, es sobre el caso de una cirugía estética ilegal que termina en un drama. En esa investigación trabajamos como diez meses. También es una investigación grande. Estuvimos ahí dos productores, tres editores, además, para la revisión del guión, un equipo grande. Y si tratamos de mirar cifras, obviamente nada comparable con los millones y millones de escuchas de Serial, pero tengo acá una cifra en los dos primeros días en los cuales lanzamos este primer capítulo. en dos días hubo trescientos mil de producciones del capítulo, que para estándares de producción en español está muy bien. Vemos entonces que en esos dos casos pues tenemos entonces una historia fuerte, una investigación también fuerte, unos equipos de producción importantes que pues es una primera clave yo pienso para el éxito de los podcasts de narrativos de no ficción en español. Pero ustedes ahí me van a decir pues nada nuevo hasta ahí, ¿no? Pues el periodismo no ha esperado el surgimiento del podcast para entender que una buena historia con una fuerte investigación es una base para un éxito de oyente. esto es lo que nos va a llevar entonces a hablar de algo que ya mencionamos que es que el otro de que los productores contemporáneos de podcast se están inventando una nueva narrativa y esto también es algo que atrae mucho a las audiencias y llama mucho la atención. Unas nuevas formas narrativas, formas que la radio del siglo, hasta el siglo, finales del siglo XX no aplicaba. Las formas más modernas que logran seducir a nuevas audiencias. Entonces, ¿qué tenemos ahí en esa narrativa renovada? Tenemos, en general, no tanta teatralización como en la radio clásica. Estos productores de alguna manera han logrado o están logrando liberarse de esa especie de corse fijo que enmarca la narrativa de no ficción tradicional en la radio. Y esto pasa por varias cosas. liberarse de ese corte. Podemos destacar acá cuatro elementos. Un primero es el uso de estructuras narrativas menos rígidas. Puede haber un narrador, como en el caso de Ciaveo, por ejemplo, los dos casos que acabamos de escuchar. Puede haber dos onficiones, host, le dicen en inglés, que en un diálogo van a acompañar las entrevistas de las fuentes. o puede haber ausencia de narrador. Puede que no haya nadie que esté ahí para acompañar la historia. Ah, y en este caso la historia se cuenta por sí sola con entrevistas, con sonidos de ambientes, con otras fuentes de sonido. Yo siempre le digo a mis estudiantes, finalmente es la misma historia que decide su forma narrativa, que les va a decir a ustedes cuál es el formato narrativo, la estructura que ustedes deberían escoger, y la estructura. Debe ser a medida. Son las historias que finalmente exigen qué tipo de narrativa, qué tipo de estructura narrativa debemos escoger. No hay un formato que aplique para todas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, un episodio que yo produje el año pasado para las raras, se llama La Red. Está cerca de una línea de atención para mujeres violentadas que se abrió justo ahí cuando empezó la cuarentena en Bogotá. Y nosotros teníamos como material muchos mensajes que habían mandado esas mujeres a la línea explicando su situación de violencia. Y yo hice una entrevista larga con tres mujeres que atendían a esas llamadas sin que lo hayan hecho jamás antes ni que esto sea su profesión inicialmente. y decidimos que ahí no iba a haber narrador, que no había necesidad de una voz adicional entre los mensajes que habían mandado esas víctimas y la entrevista con esas tres mujeres. Había suficiente material su nombre. Les quiero mostrar otro ejemplo que ilustra también esto de las estructuras narrativas menos rígidas. Es en inglés, es un podcast que se llama Newsbeat y es una producción muy interesante de este podcast. Hacen collage de voces, de entrevistas de expertos, de voces de víctimas, de entrevistas, de news outlets como de extractos de noticias y encima de esto o por debajo tal vez, hacen una composición musical original constante a lo largo del podcast y en esa composición musical utilizan incluso las voces que estamos escuchando en cada capítulo. Acá les quiero pasar un extracto corto, unos tres minutos de un capítulo que fue sobre las historias de violencia estatal contra las mujeres negras en Estados Unidos. Para que se den cuenta, les voy a compartir esto. Entonces, déjenme primero dejo de compartir acá, busco en mi navegador y vamos a ir al minuto. Listo. Listo. Y entonces ahora les comparto. Compartir. dejo audio de la cuenta. No les tengo que mostrar. Bueno, tonight a San Francisco police officer is under arrest for sexual assault. An Arcola police officer arrested for sexual assault again. Two weeks ago, Hector Ruiz was arrested for allegedly pulling over a woman, then sexually assaulting her. A second victim has come forward. Newly released records are giving us far more specific details about a San Diego police officer's alleged sexual assault of a woman in 2013. The records are from an internal police investigation and they raise questions as to why the officer was never charged. Was never charged. Mayor Greg Fischer called for a larger investigation of sexual assault allegations made against Brett Hankinson, one of the officers involved in the shooting of Breonna Taylor. Two women, similar stories, both start at the end of their night. After they say they left a bar, an officer Brett Hankinson offered them a ride home. We found the allegations posted on Facebook. One woman writes, he drove me home in uniform in his marked car, invited himself into my apartment and sexually assaulted me while I was unconscious. A second woman says, he began making sexual advances towards me, rubbing my thigh, kissing my forehead and calling me baby. Sexual violence by law enforcement is the second most frequently reported form of police misconduct after excessive force and certainly not the second most frequently talked about. One study in 2015 looked back at a decade's worth of sort of public information and found that an officer is caught in an act of sexual misconduct as it tends to be called every five days on average. Yet, you know, that's not something that is part of the national conversation even now as we're sort of everyone's throwing out some kind of response to police violence in this moment and none of them even touch on sexual violence by law enforcement even though the officers who killed Breonna Taylor had previous complaints of sexual misconduct and in my research I've definitely found that sexual misconduct is often a precursor to physical and fatal violence or it's a parallel. So for instance in Invisible No More I talk about L'Oreal Sanguine who was a native woman who was killed in Arizona by police and the officer who killed her had been accused of sexually harassing a young woman before and had also tasered a young woman in school. In court today a Milwaukee police officer charged with sexual assault. He's the same officer at the center of a deadly shooting that led to the Sherman Park violence. There's an escalating pattern of particularly violence against women and girls that if people had tended to that might have prevented her killing, might not have, but certainly our failure to did not prevent Breonna Taylor's killing or hers. It's important. Entonces. Ahí tenemos un ejemplo, como les digo, de qué pesar hacer eso a través de Zoom. Es como mis clases porque el sonido Zoom realmente no cuida para nada el sonido, es una tristeza. Si ustedes escuchan esto en las páginas, ahí por ejemplo les voy a meter el link. Pues se darán cuenta que esto es mucho más chévere cuando uno lo escucha directamente. Pero esto me parece que es una buena ilustración de este primer punto creativo, digamos que es el uso de estructuras narrativas no tan rígidas como hace la radio tradicional y ahí tiene uno como la sensación de escuchar música y un podcast a la vez. Me parece que es muy creativo y que ellos la logran muy bien. Segundo punto, les vuelvo a compartir el PowerPoint. Entonces, si miramos cuatro puntos de cómo estos jóvenes productores logran renovar la narrativa, el segundo punto es temas, los temas que ellos cubren. Eso también pasa entonces por cubrir temas que y historias que definitivamente son contemporáneos, temas actuales con los cuales también se relacionan las audiencias más jóvenes de esos podcasts. Estoy pensando en, ya vimos ejemplos, en los ejemplos en esos temas de violencia contra las mujeres o en este momento en los temas del parro, que están haciendo muchas cosas en este momento en Colombia con el parro. Ahorita vamos a escuchar otro ejemplo. Entonces, las temáticas que cubren esos productores también muestran un interés digamos en cosas más contemporáneas y que no necesariamente son cosas que uno escucha en la radio tradicional. Tercer tema es la materia sonora diversa que están usando esos productores. El uso de esta materia sonora a medida otra vez para cada historia. Si cada historia merece su propia estructura no hay una estructura fija que aplique a todas, también todas esas historias merecen una selección cuidadosa de una materia sonora a medida para cada historia. Entonces, acá estamos pensando en reportería de terreno que nos garantizan una buena grabación de las fuentes sonoras de las entrevistadas. Estamos viendo el uso mucho de audio de WhatsApp, audios de clases de Zoom. Tengo estudiantes que han hecho trabajo sobre las clases virtuales y han recuperado los audios de las clases de Zoom para ilustrar esto, audios de comerciales, de publicidad, de noticias como en el ejemplo de Newsbeat, llamadas telefónicas, el uso de sonido de ambiente como elementos narrativos. El audio, la idea es que el audio está en todas partes, en todas sus pantallas está el audio ahí listo para poder recuperarlo y el que está afuera ahí en la vía real es cada vez más fácil y más barato captar. Entonces, acá hay una mayor diversidad en la búsqueda de las narrativas, de las materias sonoras para esas narrativas contemporáneas. Les puedo meter un ejemplo para ilustrar esto de una pieza realizada por 070, nuestro medio del CEPER, en el cual trabajan muchos estudiantes o exestudiantes de nuestra maestría en periodismo. Ellos siguieron a través de un grupo de WhatsApp y un grupo de WhatsApp que reúne a muchos productores de podcast en Colombia y ahí el editor de podcast de 070 les voy a mostrar para que vean. Mandó un mensaje pidiendo si la gente había grabado entonces ven ahí todas las personas que mandaron audios que ellos habían grabado en el marco del parro y 070 terminó produciendo un paisaje sonoro del parro nacional que les propongo que escuchemos unos unos pocos minutos del principio de este podcast. También quiero dejar un mensaje porque las aglomeraciones que tengamos hoy serán las unidades de cuidado intensivo que estaremos solicitando dos semanas adelante. Por eso invitamos a que mañana privilegiemos todos la salud y la vida. ¡Ajá, já, já, já! La figura de asistencia militar en relación con el estado de salud del paciente Lucas Villa Pásquez Un joven fallecido identificado como Nicolás Guerrero ¿A quién se le ocurre a quién? ¿A quién se le ocurre que nos va a mandar a una guerra? ¿A quién se le ocurre eso? Hay nuevamente una jornada nacional de protestas y manifestaciones en todo el país convocadas por el presidente de la ciudad de la ciudad ¡No! 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 Entonces ahí vemos una ilustración de cómo hoy en día los productores están buscando más materia sonora más más allá de un estudio un micrófono una fuente y ya y finalmente el cuarto punto antes de llegar a mis conclusiones para dejarles tiempo si tienen preguntas un cuarto elemento que me parece que hace parte ese desempolvamiento de la narrativa es un tono más natural en la locución en los hosts cuando sí hay un narrador que es el productor que acompaña me parece que se está logrando superar la locución radiofónica tradicional un poquito encorsetada también para encontrar un tono más natural más cercano al oyente si se fijan en los podcasts los hosts o como se dice en inglés o los anfitriones no hablan de la misma manera que el locutor de radio les puedo meter otro ejemplo pero en lo que ya escuchamos me parece que logramos entender esto el locutor tradicional de radio tal vez tiene una voz un poco más entre comillas prepotente a defecto de encontrar otra manera pero digamos otra palabra de decir esto digamos que uno siente a veces que el host de la radio tradicional nos entrega las noticias como si él fuera el narrador onigiente de todo lo que pasa en el país o bueno de todo lo que nos quieren contar desde sus cadenas respectivas en lo que ya hemos escuchado creo que en los ejemplos que ya hemos escuchado yo creo que uno ya tiene un ejemplo de cómo sentimos ese cambio de tono estar más cercano al oyente les propongo si tenemos un poquito de tiempo que escuchemos este último ejemplo y luego cerraré concluyendo entonces es un podcast argentino podemos escuchar como los primeros minutos me parece que que no solamente la la antifriona tiene como esa voz agradable además ella sonríe y se escucha esto cuando sonríen los los hosts pero además ahí hay una hay una escritura que me parece entre lo que ella dice y lo que dice su fuente ella arma un diálogo a posteriori que me parece interesante a veces no hace falta irse muy lejos para encontrar historias de silencios sí hola Rosana hola Isabel te abro vale gracias hoy por ejemplo han pasado tres minutos desde que salí de mi casa hasta que Rosana me abre la puerta de la suya hola Rosana tiene 55 años y los ojos grandísimos y hace muy poco que se ha mudado a esta casa por eso parece que aún está medio vacía y es verdad que por esos balcones entra muchísima luz pero también bastante ruido es domingo por la tarde la hora en que Madrid duerme la siesta pero los turistas no saben de eso y parece que todos se han juntado debajo de casa de Rosana así que nos encerramos en la cocina cerramos puertas balcones y ventanas y empezamos a conversar Rosana quiere contar algo bueno yo me llamo Rosana Acuaroni soy profesora en la Complutense soy poeta y la verdad es que cada día pienso más que es absolutamente necesario contar los secretos familiares y por eso estoy aquí esta historia tiene que ver con su infancia cuando Rosana era pequeña su madre desaparecía de casa sin ninguna explicación también tiene que ver con su adolescencia cuando Rosana tenía 18 años en su casa hubo una llamada de teléfono que destapó un secreto esta historia tiene que ver con la historia de su madre y con lo que la Rosana adulta decidió hacer con todo eso la frase sería yo tuve una madre muy valiente que fue una víctima de su época a pesar de que no contabilice como tal soy Isabel Cadenas Cañón y estás escuchando De eso no se habla para empezar tal vez dejámoslo así es español yo creo que yo soy argentino obviamente ese podcast es español entonces ella logra yo siento como esas voces más contemporáneas esa otra manera de hablarle al oyente de una manera más cercana digamos y todo esto esas cuatro cosas que ya mencionamos y más cosas permite de hecho una mayor cercanía al oyente y eso es importante porque además hoy en día uno como productor literalmente le está hablando al oído al oyente porque los oyentes escuchan con sus audífonos desde sus teléfonos para cerrar les quiero mostrar unas pequeñas cifras en esta conclusión estoy usando unas cifras de una encuesta del 2019 la encuesta pod es una encuesta colaborativa que se hizo pues varios productores de podcast en español para entender las escuchas de los podcast en español mandaron esto a sus oyentes y se logró recoger más de dos mil respuestas no es representativo pero igual es lo que hay porque no hay muchos estudios del podcast en español y acá vemos como les decía que el dispositivo móvil o sea el smartphone es el rey como dicen el 88% de las personas que escuchan podcast en español escuchan a través de sus audífonos y con sus a través de su smartphone perdón con sus audífonos pues cuando les digo que les hablamos literalmente al oído ya para concluir me recordé preparando esta clase un texto que escribí hace cuatro años o sea hace mil años en términos de podcast yo escribí un manifiesto para la renovación de la narrativa sonora de no ficción en español así se llamaba el texto y yo escribí esto en ese en ese en ese en ese momento América Latina tiene que encontrar su voz y su modelo moderno de narrativa sonora de no ficción una fórmula propia con declinaciones de los en los distintos contextos nacionales con el propósito de cautivar más público del que se tiene hoy me alegra que esto esté pasando que eso esté pasando cada vez más después de Estados Unidos América Latina entró al mundo del podcast con toda acá en esta misma encuesta de la encuesta pod pueden ver el aumento de las personas la mayor cantidad de personas que comenzaron a escuchar podcast vemos dos mil catorce quince dieciséis diecisiete la encuesta se hizo a mitad de año de dos mil diecinueve por eso dos mil diecinueve aparece más más abajo pero seguramente seguirá subiendo cuando nos entregarán una futura encuesta de yo creo que lo están haciendo este año de hecho y también uno se da cuenta si mira esa encuesta esa es la siguiente diapositiva que hay muchos oyentes para narrativa para narrativa de no ficción para lo que estamos haciendo en las clases con los estudiantes para lo que hemos escuchado en los ejemplos hoy en esta clase abierta y sumamos acá narrativa documental y crónica periodística que podríamos decir que esas dos categorías entran en los podcast narrativa de no ficción pues de hecho estamos incluso encima de los podcast de charla que podemos decir que es un podcast hablado que es mucho más sencillo más fácil de realizar que son tres personas alrededor de un de un micrófono entonces hay mucho interés hay cada vez más audiencia y hay mucho interés para este tipo de producciones de narrativa de no ficción y para terminar otra cita de ese ese manifiesto que yo había que yo había escrito hace cuatro años y releyéndolo yo vi que yo había escrito que habrá que ponerle particularmente atención en el futuro a las narrativas sonoras producidas desde las universidades para analizar cuál es la fórmula que esos estudiantes proponen ellos que son a la vez productores aprendices y el corazón del blanco de esas nuevas audiencias a las cuales la narrativa sonora contemporánea debe apuntar pues yo les puedo contar que en mis clases en la maestría en periodismo pero también y especialmente yo creo en la carga en narrativas digitales que ahí le estamos apuntando fuertemente a la narrativa sonora están pasando cosas muchas entonces tenían los oídos abiertos para ver lo que ellos cuando salgan van al mercado o la hoja van a producir para ustedes muchas gracias charlotte bueno de momento hay dos preguntas la primera es que plataforma o aplicación de podcast usas tú y la otra es pero creo que ya lo respondiste con el enlace es que cuál es el nombre del podcast que hace uso de música original bueno ahí ya tenemos el enlace de Newsbit pero cuál es la plataforma o aplicación que tú utilizas para hacer tus trabajos podcast a través de la aplicación tengo un iPhone entonces a través de la aplicación del iPhone hay otra aplicación que se llama Castro que la verdad hace rato no la hablo yo uso más que todo la del iPhone y también escucho podcast a través de Spotify ustedes saben que de hecho el último ejemplo que escuchamos estaba a través de Spotify ustedes saben que Spotify le está metiendo mucho la ficha al podcast entonces cada vez hay más podcast que yo llego a ellos a través de Spotify entonces la aplicación de Apple y lo es Spotify yo de hecho tengo una pregunta que aprovecho para hacer y es que tú bueno has insistido mucho en la narrativa de no ficción y sin embargo pues también hay otra vertiente que es la narrativa de ficción yo creo que pues no sé por lo menos como que en esta época nuestro oído está súper acostumbrado a la narrativa de no ficción y fíjate que tú nos mostrabas ahorita en la última diapositiva como distintos si se quiere versiones o si como modalidades de ese de esa vertiente de no ficción qué pasa con la ficción y qué tan distinto es hacer no hacer ficción en en sonido hacer ficción en un podcast qué pasa con eso qué tan distinto qué tan difícil o cómo es ese universo y qué nos podrías recomendar pues ahí de hecho mira que tiene ficción la ficción está creciendo audioficción la ficción está creciendo un montón y también ahí pasan cosas muy interesantes y también ahí hay narrativas renovadas porque pues tenemos todos en mente las radionovelas del siglo XX que de hecho se grababan en estudio y muy teatralizadas ahora sí en ficción están pasando cosas muy interesantes en Estados Unidos hay un ¿cómo se llama este podcast de ficción? hay 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 ah sí me está escapando pero no sé si lo tengo acá no no lo tengo no lo estoy escuchando en este momento y es una ficción como muy renovada que se graba en el exterior que se graba en las casas con actores que tratan de sonar más naturales que lo que escuchábamos y que también era interesante en las radionovelas entonces yo sé que en Francia se está haciendo mucho que en Estados Unidos se está haciendo mucho y que también está llegando en América Latina hay productoras casas productoras de podcast que también se están lanzando a hacer ficción y ahí es otro mundo otro campo gigantesco para para explorar y para y para hacer cosas y nosotros en la pues en la carrera tenemos también un taller de ficción y ahí lo va lo va a dictar justamente una una joven productora que trabaja en en una casa que se dedica a hacer podcast también de ficción entonces ahí también está pasando muchas cosas pero es es otro mundo y de pronto no sé otra cosa que sabes que tú decías bueno aquí yo les voy a mostrar como una especie de las claves del éxito y es como ese estudio y lo conductor narrativo de la clase si se quiere y pensando en esos cuatro puntos cuáles serían cuatro cuatro historias de no sé de radioambulante que tú recomendarías más allá de doctor esto es normal que claro ya tuvimos aquí incluso su ejemplo ¿no? que otras historias a mí yo recuerdo de manera especial una no sé si tú compartas que puede ser interesante el fotógrafo que tenía también dos episodios sobre un fotógrafo pues no un fotógrafo ¿no? pero un un preso político en la dictadura argentina que luego saca un montón de de negativos de fotografías que son las que realmente se usan como base en los juicios para revelar cosas muy dramáticas pero muy importantes de esa dictadura no sé esa es una historia que para mí fue muy importante de radioambulante no sé si tienes unas eso como de nuevo tres que nos recomiendas y que son como si a ustedes les interesa el podcast estas son tres que no pueden dejar de escuchar pues fíjate que esta que mencionas no la he escuchado pero la debería escuchar porque me manda a una clase que dictó en la cual vemos cuál es el valor de prueba de las fotografías en particular en el caso de las imágenes tomadas en el holocausto nada que ver pero ahí me haces pensar en otro capítulo que hizo radioambulante con un fotógrafo ahí sí colombiano con Camilo Rosa que se llama el álbum de familia y es la historia de Camilo que se encontró un álbum de familia de una fundación de víctimas del conflicto en Colombia y es como toda la lucha para porque Camilo tiene como no me puedo quedar con ese álbum lo tengo que entregar a la familia pero la fundación ya no existe y entonces voy a escribir en Twitter y entonces es como toda la historia como él logra reencontrar a los dueños de ese álbum de familia esa es una y hay otra creo que incluso la estoy poniendo a escuchar a mis estudiantes si no estoy mal se llama Chancho Gracia y fue en Chile un tipo que empezó a hacer como dibujos como stencil de de cerdos en en las paredes de la ciudad y y eso se desató en algo como que que la gente se asustó mucho y pensaba que es un tipo que empezó a hacer cosas chistosas en las paredes de la ciudad y eso terminó en noticieros y en no les digo más para no hacerles un spoiler pero este que tú no me gustó Transocracia exactamente ese nombre está buenísimo y por y por último también tú mencionabas que 070 ¿no? es como un un lugar donde el podcast también ha tomado mucha vida y realmente en distintas modalidades ¿no? que nos recomiendas de 070 que valga muchísimo la pena y que también sea como si les importa esto tienen que ir directamente a este episodio ¿qué sería? Pues este que acabamos de lo que están haciendo en este momento que acabamos de escuchar sobre el paisaje sonoro que hicieron del parro nacional me parece que es interesante ellos tienen otro que se llama el baile que hicieron como dos capítulos del y me parece chévere que ellos entrenen en el género del paisaje sonoro porque de lo que yo he escuchado más que todo 070 está haciendo mucho podcast hablado o sea hay cosas muy interesantes y ahí es cada uno según sus gustos y los temas que están tratando pero el de woman's planning es bien interesante pero eso sí es podcast hablado y bueno perdón me llené de preguntas pero pues empieza uno aquí con estos temas y se va interesando uno cada vez más perdón y es que quisiera de pronto quisiera hacer una precisión y yo sé que tú conoces muy bien este tema y como esas fronteras entre la crónica periodística cierto sonora pero lo narrativo documental como que a veces para los no expertos a pesar de que conocemos digamos el mundo de los géneros periodísticos a veces llega uno a confundirse no sé si realmente hay unas fronteras súper marcadas y que tú nos dices no Sandrick en serio no los confundas que si son muy distintos o si esa confusión si es natural y sus diferencias son un poco más más sutiles no tan drásticas como como a veces uno dice pues pucha están en dos categorías distintas en la encuesta y cuando yo escucho pues yo no sabría muy bien cómo catalogarlos entonces no sé si nos puedes dar pistas sobre cuáles son sus distinciones sus diferencias como dramáticas y cuáles serían como sus puntos de encuentro pues justamente yo creo que en esa nueva etapa de la narrativa sonora de no ficción como todo se está rediseñando y desde la estructura se están reinventando todas las formas sería muy difícil al contrario decir qué tipo de género creo que se están inventando tantas cosas que no caben pues en las en las estructuras que eran más fijas antes y que sí sabíamos que era un reportaje sonoro un una crónica un ahí yo ni siquiera te podría decir qué es lo que yo hago yo en términos de género sí entonces sí ni me estoy preguntándolo mucho la verdad sino que estoy como cada historia tratando de encontrar cuál es la forma adecuada para esa historia sí que además tiene mucho sentido cuando uno está pensando como en esas formas narrativas como tú lo mencionas nuevas donde lo que vemos son un montón de hibridaciones y combinaciones que eso también es muy muy interesante donde como que ese purismo también se deja y no por digamos no como por una prostitución porque sí sino porque cada historia y cada tema como que también empieza a exigir esas hibridaciones y esas combinaciones y yo creo que eso también es parte como de esa riqueza y esa explosión narrativa yo lo veo muy así sí bueno pues son las cinco muchísimas gracias creo que nuestro nuestro host está muy estricto con con los tiempos con los horarios entonces tenemos que despedirnos muchísimas gracias Charlotte por este por este rato por esta clase que nos viste recordamos cosas aprendimos otras entonces muchas gracias a ti gracias a las personas que se sumaron esperamos vernos pronto y en el chat se van con un montón de ejemplos y un montón de enlaces que pues vamos a tener toda esta semana para seguir explorando y llenándonos de historias sonoras muchas gracias gracias Sandra gracias a todos por haber estado con nosotros y pues nos vemos en clase nos vemos chao chao chau